marvelous lifestyle μαquismo lowkey bajo perfil Aquí no sale nada hasta que no haga cien mil Yo haga esto calla otra que no confIE en mi Solo quiero cuartos no que sepan de mi Lowkey bajo perfil non sabia que era tu beba Por eso yo le di Yo haga esto calla no que no confie en mi Si tu no me viste entusias aunque no te vi Lowkey Lowkey, dándole callao' Nacimos atrás del money, nunca detrás del cloud Subí mi musica, son clavos Vi cómo hace dinero y ya no lo he dejao' Piedad y chorén llamao' Porque me vieron lindo, ya la quieren en su mao' Más rata que Mickey Mouse Soy como Derrick Rose, guerrero no coronao' Pero tengo mi MVP 700 home runes y suena en el VIP No winning YC La que dijo que no a mí, siempre me dijo que sí No te conocí, pero podría apostar en que son 500 contra mí Y ni aún así Voy de abuso, por eso frené, pero no llegando a mí Lowkey Quiero servir del money en el río Y moviéndome yo soy así Y moviéndome yo soy así Un derechazo, tira y me agacho A pan o caos, soy un caballo, pana no fallo Todo lo malo que me pasa, sufro y lo callo Bajo perfil, atrás de una firma buena, ya no rayo Rápido como el rayo, si tú crees que tú eres duro A trompa tallo, fácilmente ya me trajo Luchador nazi, dos de los mina Mi alma no se contamina El dinero es una enfermedad Y se lo que ahora es mi medicina Todo bajo perfil No se tienen que enterar Pero lo vamos a cumplir La vida va a mil Yo vivo entrenando Porque ni en los sueños tengo tiempo para dormir Quieres saber demasiado de mí Baby por mí mejor quédate así Esto de nosotros no es para siempre Si sigo en tu mente a como que me morí Que el drama no es necesario Solo soy un pecado con hondo en el extraordinario Tú te sabes sus signos y eres de acuario Yo soy legendario Tengo un corazón puro Me quedaré siendo duro Pero dudos que me olviden en el futuro Low key Bajo perfil Ya que no sale nada Hasta que no haga cien mil Yo hago esto callano Es que no confíe en mí Solo quiero cuento a los que sepan de mí Low key Bajo perfil No sabía que era tu jeva Por eso yo les di Yo hago esto callano Que no confíe en mí Si tú no me evites entonces no te vi Low key Bajo perfil Ya que no sale nada Hasta que no haga cien mil Yo hago todo callado que no confíe en mí Solo quiero cuento lo que se mande en mí We love me Pa' vivir, no sabía que era tu que lo aparecía en el D Yo hago todo callado que no confíe en mí Si tú no me pides en tus celos de mí We love me We love me